Hoy estamos de inauguración. Aquí en Sancero de Alcántara se inaugura un restaurante, bueno con muchos aromas, porque ya nada más que entrar ya percibimos esos aromas, esas especias que solo en la India las trabajan genial, como es el curry o salsas picantes, bueno aquí hay para todos los gustos, luego vamos a intentar hablar con el gerente, el cargado propietario para que nos defina un poco más los platos que van a tener en la carta. Bueno esto antiguamente hace unos meses pues era la leña y que bueno pues ahora lo llevan en otro concepto diferente con otra gastronomía y que hoy vamos a degustar. Así que ya tenéis un sitio nuevo aquí en Sancero de Alcántara para disfrutar de la auténtica comida hindú. Bueno pues bienvenidos, vamos a pasar. Gracias por ver el video. Hoy hemos disfrutado de los sabores de la India. Lo hemos hecho aquí en San Pedro de Alcántara en este restaurante que acaban de coger unos profesionales de la hostelería porque ya tienen ellos su restaurante en Alurín con muchísimo éxito, por eso han querido ampliarlo para que no tengamos que ir hasta allí, sino que aquí lo tenemos tan cerquita de todo, cerca de Marbella, de San Pedro, de Estepona, muy bien ubicado, muy cerca de Puerto Banús. Con lo cual vamos a conocer sus especialidades, sus platos. Yo he visto la carta y es muy amplia, tiene muchísimos platos a cual más delicioso. Vamos a conocer a los emprendedores que se han atrevido muy valientes con nuestra nueva empresa. Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Raju y es mi socio, se llama Salman. Estamos inaugurando un restaurante indio a comida india para la gente que vive en San Pedro, a Marbella, a todo el mundo. Hemos pensado a traer algo diferente de comida, un poquito de sabor diferente de india, auténtico. Y bienvenido a todo el mundo a nuestro restaurante. Muchas gracias. Bueno, pues estamos encantados porque hemos probado unos platos muy ricos que me gustaría que nos definierais. ¿Es una de las especialidades de la carta? Sí, sí. Hoy ha sido chica masala con coco, nata y almendra. Está muy rico, todo el mundo gusta este. La cosa de tandoori, además tandoori, es muy especial comida de india. ¿Cuántos platos contiene la carta? Sí, ahí tenemos 30 o 40 platos tenemos y estos son todos los platos famosos de indias. Y aparte nosotros cada semana o cada día traemos el medio del día. Medio del día, siempre hay un medio del día, no va a costar mucho, son 10 con 95 con bebida incluso, viene tres platos. Y gente de que trabajan al lado o viene, puede venir un medio del día, muy bien. Y todos los días vamos a cambiar los platos de medio del día. Y son, va a venir, los platos todos son auténticos. Yo creo que la gente va a gustar medio del día también, para medio día. Sí, hay también cosas distintas. Hay dulce, picante y suave. ¿Cuál quieres? Todo puede ser. ¿Y el que sea vegetariano no tiene problema? Hay vegetariano también. Pero en español tienes miedo con el picante, porque mucha gente no lo sabía. Aquí tienes sabor dulce y suave y todas las cosas. Si gusta picante, también puede ser. Muchísimo. Además, que viste la carta con unos precios estupendos para todos los bolsillos. Que yo creo que todo el mundo va a poder disfrutar de esta gastronomía. Espero que la gente de San Pedro, La Marbella, esta comunidad que va a gustar durante. Yo creo que sí, va a gustar seguro, porque la comida rica y hay gente de aquí muy macos. Yo vivo aquí hace mucho tiempo por la gente de maravillosa. Espero que los profesionales como vosotros, vamos a disfrutar todo. Así que yo ya me tienes de clienta, porque me ha encantado. Enhorabuena, felicidades. Vamos a recordar la dirección, el teléfono, para las personas que quieran reservar su mesa. Mejor reservar, porque vamos a tener nuestra mesita preparada. Muy bien. Siempre bienvenido donde quieres. La gente puede reservar por el teléfono. Y además, nosotros llevamos servicio a domicilio. En la carta, en la flyer, tiene número para reservar y para llevar la comida a la casa. Entonces, alguien no apetece salir de la casa. Nosotros acercamos en la casa suya, con la comida y con todo. Bueno, pero bueno que lo has dicho, porque es muy importante. Hoy día, tenemos ya muchas veces aumentada la oficina en casa y nos viene mal salir. Un crío no quiere salir en la casa, acostumbrado con la manta, no pasa nada. Acercamos la comida por ahí. Pero hay también comida para llevar. Y domicilio, sí, los dos. Bueno, la verdad que hay toda la facilidad. Todo, todo, todo servicio, de todo. Pues vamos a recordar el teléfono. A nuestro teléfono son de 951-969-150. Digo otra vez, por toda la gente, 951-969-150. Es para reservar, para llevar al servicio de la comida y a todo, toda la cosa. Puede llamar aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros y enhorabuena. Y espero que tengáis mucho éxito en vuestro país. Muchísimas gracias.